Mi nombre es Dauno Totoro, soy dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios acá en Chile y primero que todo quiero entregar mi más fraternal, internacionalista y caluroso saludo a toda esa juventud que en Europa durante todos estos meses y durante estos años se viene levantando como en Francia junto a los chalecos amarillos enfrentando a Emmanuel Macron o como también en España que vienen enfrentando al Estado autoritario monárquico del Estado español. En Chile venimos viviendo jornadas históricas, jornadas revolucionarias desde hace una semana cuando se levantó una enorme parte de la población en contra del aumento del alza del pasaje frente a eso el gobierno ha respondido primero con una dura represión un gobierno derechista de Sebastián Piñera, un gobierno neoliberal y luego empujado por la fuerza de las movilizaciones que se extendieron a nivel nacional buscaron entregar una serie de aportes en una agenda social pero que es una agenda totalmente migajera, no quieren entregar nada más que migajas, subsidios neoliberales los cuales han sido ampliamente rechazados y ha sido la población en las calles, los trabajadores, la juventud, los jóvenes que hemos puesto el grito al cielo por fuera Piñera, abajo el estado de excepción y no al toque de queda porque han venido reprimiendo, asesinando, torturando y golpeando a quienes se movilizan. Los muertos se cuentan por decenas al mismo tiempo que los detenidos, que los desaparecidos hay casos gravísimos de denuncias de tortura, de violaciones al interior de las comisarías y también en lugares ilegales. Aún así, la fuerza del movimiento aún no cesa. Hace dos días protagonizamos la marcha histórica, una marcha histórica, la marcha más grande de Chile donde solo en Santiago, en la capital del país, nos congregamos más de un millón 500 mil personas al grito de fuera a los milicos, fuera a Piñera y fuera a todos sus ministros. En este escenario, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que podría ser un símil al Podemos español vienen planteando una política totalmente criminal. Primero habían dicho que iban a iniciar una huelga legislativa, no iban a legislar en el Parlamento hasta que se retiraran los militares de las calles. No cumplieron ni con su propia palabra y se sentaron a legislar en el Parlamento. Y hoy están exigiendo hacerse parte de una mesa de diálogo, de una mesa de negociación con el gobierno de Sebastián Piñera. Nosotros creemos que esta es una política criminal, no solamente porque es negociar con un gobierno con las manos manchadas con sangre, sino que al mismo tiempo vemos que no podemos sentarnos a negociar migajas, que existe la fuerza para ir por mucho más y que los muertos del pueblo no se cambian por subsidios neoliberales como los que ofrece hoy día el gobierno. Frente a este escenario del Partido de Trabajadores Revolucionarios y junto a cientos de activistas a nivel nacional en diferentes ciudades del país venimos planteando la política de una huelga general, indefinida, con plan de lucha para votar al gobierno de Sebastián Piñera. Para tirarlo abajo, sin ninguna confianza en este Parlamento, que es una cueva de ladrones y sin ninguna mesa de negociación con este gobierno de asesinos. Con esa perspectiva es que venimos levantando además coordinaciones, asambleas para que fortalezcan la movilización y la lucha. Coordinaciones entre estudiantes, trabajadores, jóvenes, artistas como lo venimos haciendo en la ciudad norteña de Antofagasta, una ciudad minera donde compañeros como Nicolás Bustamante o Patricia Romo se han puesto a la cabeza de levantar un gran comité de resguardo y emergencia donde se organizan los profesores del Colegio de Profesores, sindicatos mineros, estudiantes y activistas y que vienen organizando una importante resistencia a la represión del gobierno de Sebastián Piñera. Lo venimos haciendo en la zona central del país también, en Santiago Centro, junto al sindicato GAM, el sindicato del Museo de la Memoria, coordinando a decenas de activistas con la perspectiva de la huelga general y por la caída del gobierno de Sebastián Piñera. Lo hacemos también en la ciudad de Valparaíso, con la Mesa Unidad Social, que luchamos porque fuese una mesa ampliada con centenares de estudiantes, trabajadores que pudiesen decidir el rumbo de la política y que votaron mantener un paro indefinido hasta la caída del gobierno. Al mismo tiempo, vemos que la fuerza que se ha demostrado en las calles de estos momentos, la rabia contra este régimen heredado de la dictadura militar, en contra de la represión no solo de la policía, sino que también de los militares, abre una enorme perspectiva. Por eso planteamos la necesidad de prepararnos con una huelga general para echar abajo al gobierno y sobre sus cenizas, sobre las ruinas de este gobierno, levantar una asamblea constituyente, libre y soberana. Que no esté ninguna institución de este Estado podrido encima de ella, donde seamos estudiantes, trabajadores, jóvenes, quienes podamos discutir la perspectiva para tirar abajo esta herencia de la dictadura militar. Porque bien lo dicen las calles, bien lo dicen los carteles que se han expresado en las movilizaciones, no son los 30 pesos del pasaje que aumentaron hace un par de semanas, son 30 años de herencia de la dictadura de Pinochet, 30 años de neoliberalismo, de desigualdad, de miseria, de explotación y de un sistema organizado en contra de los pobres y la juventud. Hoy tenemos la posibilidad de echar todo eso abajo y avanzar a la construcción de una sociedad distinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!